La Rosa que te encanta Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la lava y escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla, una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbre hay que bailarla suave, suave, suavecito Y se alza las manos en el aire Y se arrastra los pies sobre la tierra y danza juntos se mueven las caderas Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, que me quema Sigo el ritmo de tu piel morena Sigo el ritmo Sigo el ritmo de tu piel, que me quema Una noche de vida hay que vivirla, una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbre hay que bailarla suave, suave, suavecito Suave, 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 suavecito Y se alza las manos en el aire y se arrastra los pies sobre la tierra Y danza juntos se mueven las caderas Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, que me quema Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, que me quema Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo